Y no podemos permitir que el puerto de Castellón no pueda beneficiarse en el corto y en el medio plazo de las oportunidades de mover tráficos, tanto en ancho internacional como en ancho ibérico, que otros puertos sí que van a tener. Por tanto, creo que es fundamental que, de forma sosegada y serena, pero de forma convencida y valiente, toda la sociedad de Castellón eleve una petición de necesidad de contemplar el doble ancho entre el tramo de Castellón a Vandellós, de Castellón a Tarragona, que permita, no sólo en el futuro, lo que todos estamos buscando, que nuestras mercancías desde aquí salgan con el gran carril de ancho internacional hacia Europa, sino que también en el corto plazo los tráficos de mercancías que hoy el puerto de Castellón está sacando vía ferroviaria hacia el norte de nuestro país no se resientan de esta nueva implantación.